de esta manera se encuentra nuestra ciudad de san francisco de macorris la celebración de la protectora de este país la alta gracia el flujo de vehículos se mantiene normal en esta ciudad el comercio la mayoría cerrado su puerta en este día tan especial para el pueblo dominicano la celebración de la virgen de la alta gracia protectora de este pueblo nosotros vamos a darle las informaciones de todo el acontecer noticioso aquí en esta ciudad hoy se reunió la asociación de artistas de esta ciudad donde le exigen al gobierno la construcción de una plaza de la cultura en esta ciudad de san francisco de macorris nosotros vamos a presentarle lo que estas personas piden y lo que han hecho para que se le construya en esta ciudad de san francisco de macorris lo que es la plaza de la cultura en nombre del futuro del arte de san francisco de macorris nosotros estamos proponiendo ante la unesco una revisión de todo el deterioro de la cultura de san francisco de macorris y en los próximos días visitará este pueblo una comisión donde vamos a dar una rueda de prensa para exigir a las autoridades nacionales llámese al ministro de cultura un arrestamiento de las instituciones culturales y que respondan a aquellas personas que han apropiado casas y monumentos de el patrimonio cultural para que ante la justicia respondan por este deterioro el robo y el pillaje con que han defalcado culturalmente y artísticamente a san francisco de macorris el robo de una motocicleta fue captado por la cámara de seguridad de un establecimiento comercial en vista linda en esta ciudad de san francisco de macorris en el vídeo se observa a un hombre cuando penetra el colmado payano y sustrae una motocicleta cual no pudo llevarse porque el propietario de dicho negocio se percató del robo y realizó varios disparos al aire este hecho ocurrió pasado la 4 de la madrugada de este sábado aquí en san francisco de macorris estas han sido todas las informaciones que nosotros tenemos en este momento ahora regresamos con ustedes al estudio